Un mal funcionamiento del sistema de transmisión de correas de distribución puede causar graves problemas. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de su almacenamiento, manipuleo y uso. Recomendaciones útiles. Manipule las correas con precaución y guárdelas en su embalaje original hasta que se instalen. Los embalajes deben ser apilados evitando que se aplasten. Las correas de distribución deben almacenarse en un ambiente seco, fuera de la luz directa y evitando temperaturas extremas. Las correas de distribución no son intercambiables. Utilice exactamente el número de pieza especificado en los catálogos de Gates. Es muy importante no doblar o torcer las correas de distribución, ya que estas contienen cuerdas tensoras de fibra de vidrio, muy resistentes a la tracción, pero de baja resistencia a la fricción excesiva. Evita radios de curvatura muy cerrados, menores a 5 centímetros de diámetro durante la instalación o manipuleo. Las correas de distribución siempre deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehículo. El uso de herramientas inadecuadas puede dañar la correa. Por esta razón, utilice las herramientas profesionales desarrolladas por Gates. Una correa nunca puede ser forzada para ser instalada. Una correa usada nunca puede ser montada de nuevo. Es muy aconsejable reemplazar de una vez todos los componentes de la transmisión. Cuando un elemento falla, es muy probable que esto también afecte a otros componentes de la transmisión. La mejor solución para garantizar a sus clientes un sistema fiable de transmisión por correa sincrónica, es reemplazar al mismo tiempo las correas de distribución y todos los componentes metálicos de la transmisión. Si una correa falla antes de tiempo, es importante determinar por qué falló para poder tomar medidas correctivas. El fallo se debe generalmente a un problema con uno de los componentes de la transmisión. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de elementos de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices.